Bueno, yo para qué, a mi edad que tengo, no tuve presencia hasta con mi marido, porque él se puso un poquito nervioso, y le digo, mi hijo, usted no se dé la tristeza, esto donde quiera puede pasar fuerte, fuerte como su mujer. Yo sufro bastantes enfermedades, pero date cuenta, como que haya sido un aire que ha pasado, no lo he cogido, no lo he prendido en mi pensamiento, ni en mi corazón, sino fuerte. ¿Para qué? Para vivir. Tenemos nietos, tenemos viñetos, familia, que a todos tenemos que abrazarlos y tenerlos. Les deseo que pasen bien y así miren, que nos miren como familia a toda la ciudad de Manaví, y que vengan nomás a pasear, que estamos con abrazos encendidos para recibirlos. Pase lo que pase, seguimos adelante. Es lo único que les deseamos a todos, y tenemos fe a Dios, que es el único que los puede comparar, y viva el Ecuador, viva Manaví, que estamos juntos con la familia, aquí. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato. Luego hay gente que me dice, oh, eres un motivado, ¿de dónde sacas la fuerza? Coño, de la que... ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Esto es actitud, y lo demás son tonterías. Horatius, ven pa acá. Asoma. Pero asoma más, coño. A ver, espera, que te dejo así Represéntalo en un momento ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Pedallo, ven un momento, ven un momento, corre, corre ¡Contrátame! Venga, venga, 3, 2, 1 ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¿Tú querías ser rock and roll estar o qué? Sí, 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 siempre, siempre quisiera Haz un momento el tono ese de ¡Contrátame, contratame, contratame, contratame! ¡Bravo! Cuando hablamos de actitud, este tío es todo actitud Porque cuando le contratamos para venir a trabajar aquí Nos mandó un currículum y en el currículum había esta canción Donde decía eso Puedes ponerla, de hecho Un día la pondremos Y la canción también ¡Pelax! Oye, Horatius, aquí está cada loco con su tema Yo estoy editando el Daily de hoy Horatius está planteando el Doku Pelayo está mandando cosas Luego decís que no os llegan los regalos de las carreras Aquí están todos En los sobres, eh Si no llegas, culpa tuya, eh Siempre todo es culpa del Pelayo Siempre, siempre Y las cosas buenas también son culpa suya ¿En qué momento fue eso? Esto fue en la etapa 3 Después del blancazo que tuvo San Juan Que os acordaréis, creo Y justo ¿Explico toda la situación? Sí E íbamos en el coche Íbamos un poco adelantados Y justo vi como 15 personas al costar al lado de la carretera Eufóricas, cantando, bailando, con música Y dije, estos son, estos son los restos Y cuestión, cuando llegó Valentí Estaban todos gritando ¡Valentí, Valentí, Valentí! Y de repente vi como esta mujer destacaba Chillando más con esa fuerza Y dije, esta mujer tiene que ser aquí Esto saldrá del docu El Valentí, Valentí El fuerza, fuerza Esta mujer, etc Claro, tenéis que poneros en la situación de Esto no es gente que estaba ahí, yo qué sé En un domingo de mercado Disfrutando de tal Es gente que acaba de perder todo Es gente que algunos han perdido la familia Algunos han perdido a hijos Algunos han perdido todo La casa, un pariente Algunos incluso han estado afectados Y que están durmiendo en campamentos Y de repente Que Horacio se queje de ¡Ay, estoy con Sao! O Valentí se queje de ¡Ay, tengo sueño! O no sé quién se queje de tal Y llegar ahí y encontrarte A la señora esa Habiéndolo perdido todo Con una puta fuerza que dices ¡Ay, la madre que! Señora, frene, frene, frene Pues fueron momentos No es el único del documental Hay cuatro o cinco Que justamente cuando estábamos más abajo No salían cosas como estas Fue un momentazo Y además justo después de la entrevista con la señora Cuando ya nos estábamos grabando Me dio un abrazo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Que te juro... O sea que me hizo recordar los abrazos de mi madre cuando era pequeño Pues igual, pero fuerte, 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 fuerte Pues así que casi me salen los tintinos por la boca ¿Los instintos? ¿Los instintinos? Los instintinos... Es que como eres... En la tabla decís distinto, ¿no? Exacto, exacto Bueno, oye, compartid este puto vídeo Coño, que esto es actitud Y lo demás son tonterías Hablando de actitud ¿Sabes qué es lo que tiene actitud? A ver... La escalera Hostia Esto de las obras hoy vais a flipar Porque vais a ver cómo hacemos para subir toda la compra Ahí abajo de la compra Y como justo aquí es donde están las obras que visteis ayer Que ahora os enseño la nave espacial Hemos montado por aquí Un montacargas Bajamos todo Se coge el material y se sube más arriba Te voy llevando la caja para abajo Este por aquí, para bajar para abajo Yo me voy llevando este otra vez, ¿no? Vale, que he puesto la foto Y así lo meto en la nero Pero jefe, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Mira ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero jefe, ¿esto no es para subir el cemento y estas cosas? Sí Porque aquí he puesto la foto ¿Y le estáis haciendo un favor a San Juan? Mira, lo vemos cuando el último día estén los ahí las casas Las casas que las bajáis Vale, de acuerdo Mira, y se entregan así Mira, las pegueras así Y las cierras Venga, perfecto Mira, otra que le da Esto es actitud Y lo demás son tonterías De acuerdo Y así nos las bajamos juntas Venga, todas juntas trabajamos Gracias, jefe Tenemos un tutorial ahí abajo de cómo cerrarlas Finamente, ¿no? Eh, sí Con mucha clase y cortesía Ahora enseñarás cómo están las escaleras Enseñales aquí No te va a matar ya No te va a tirar ¡Hostia! ¿Os acordáis de Rec? La peli de vampiros Y bueno, de vampiros no De los infectados y tal Y el edificio Yo vengo a daros una advertencia Tengo la espada completamente clavada O sea que Os dejo a buen recaudo Cuidadme de esto, eh Todo cuidado Mañana más Bueno, listo ¿Me vas a arreglar O me vas a acabar de estropear? Intentaremos arreglar Hostia Si se puede Pues empieza por la cabeza Empieza por la cabeza Ahora Cada día Te voy a dar menos trabajo Sí Porque pesa la mitad Estás fino, fino, eh Fino, filipito Muy fino Muy fino Ahora Dicen que es difícil llegar Pero que más difícil es mantenerse Pues con el peso lo mismo Con el peso es complicado Hostia, Dios A menos tienes de A finalizarlo y Estabilizarte Mínimo un mes ¡Oh! Empezamos a nadar Sí Aquí ya Oh, guau ¿Los dos igual? ¿O más este? ¡Oh! Ah Quizá más el izquierdo Sí Esto es actitud Y lo demás son tonterías